saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de rv y el mundo llega hasta nuestra relación que el presidente de la república y destacado miembro del partido revolucionario moderno y polito mejía ejerció su derecho al voto en las primarias de dicha organización en la escuela básica santa teresa de jesús a las 8 de la mañana de este domingo y polito mejía quien ocupó la presidencia de la república dominicana en el pasado destacado la importancia de que actualmente el luis sabina de él de prioridad a la base del partido en la selección de sus candidatos considero que este enfoque como gesto positivo en el que el presidente demuestra su fuerza y determinación al permitir que la base de la sociedad defina quiénes serán sus candidatos en sus declaraciones mejía expresó su fe en el destino del país y su confianza en la disciplina como valores fundamentales así mismo señaló que a pesar de que existen personas con actitudes pesimistas él se identifica con la escuela del positivismo en cuanto a las primarias del prm y polito mejía anticipó que sería un éxito y expresó su satisfacción por participar en el proceso y ser parte activa de su partido los miembros del prm tendrán la oportunidad de votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y el padrón electoral supera los 3 millones de personas la alta dirigencia del partido en el gobierno tiene como objetivo alcanzar alrededor de 300 mil votos lo que presentaría casi el 10 por ciento de la matriculación partidaria en este proceso de primaria qué opina usted sobre este caso déjemelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga será hasta un próximo vídeo